Hola, ¿cómo están? Pues ya casi listos, bueno, vamos a ir viendo cómo se van conectando las personas, déjenme nada más comprobar. No sé si el audio, otra vez no me quité el, ay, déjenme quito el las ligas para poder hablar bien. Ahora sí, se me olvida, te acostumbra uno y se me olvidó hasta que vuelto y me veo. Muy bien, bueno, pues ayer, bueno, se supone que los videos iban a ser los los en vivo, pero los miércoles, pero bueno, ayer se atravesó por ahí algo y pues hay que estar, ¿no? Hay que estar presente donde uno tiene que estar. Entonces, bueno, ayer necesitaba hacer algo personal y bueno, ayer no puedo hacer el en vivo, pero tenía programado esta semana hacer nuestro video de masaje de manos, ¿sí? Para las personas que comienzan con dolores, ya sea que sea dolores articulares, que trabajan mucho tiempo, estamos, ¿se acuerdan la semana pasada vimos un masaje para los ojos? Este, y la idea es que este masajito de manos nos va a ayudar tanto para las personas que trabajan en frente a un computador, que trabajan con las manos, ¿sí? Que están como mucho tiempo para las masajistas, es buenísimo, yo este masaje me lo hago mucho, cuando doy, o trabajo todo el día dando masajes, regularmente casi, bueno, siempre que vienen a las agujas, eh, doy masaje, pero la idea es que, este, nos da de repente dolores, cuando la, para las personas que tejen, para las personas que trabajan con sus manos, eh, esta sensación de las manualidades ayuda muchísimo a distensionar las manos, entonces, ¿qué aceites podemos utilizar? Podemos utilizar varios aceites, primero voy a mencionar, que, déjenme que no me traje el aceite fraccionado, pero ya, ya está aquí. El, vamos a utilizar, déjenme les digo, para diferentes cosas que podamos utilizar los aceites, obviamente el primero, bueno, que siempre se recomienda es el aroma touch, porque está diseñado literal para hacer un masaje. Hola, Pati, la idea es, o sea, el aroma touch está diseñado para hacer un masaje, te ayuda a destensionar el músculo, a relajar, a que todas, yo siempre que hablo de destensionar, hablo de esta sensación de los músculos, se van apretando, apretando, se van haciendo duros con el tiempo, ¿no? Después esto se vuelve algo crónico, en donde ya es, no es que, no es que sea imposible, nada es imposible, bueno, es mi pensamiento, pero la idea es que esta sensación del músculo tenso, por eso muchas personas les cuesta más trabajo relajar, precisamente, porque está tan tenso el músculo, que al momento que te le dices, relaja, pues, su mente le dice, relaja, pero el músculo no se relaja, entonces, hasta que va haciendo esto, y bueno, las fibras musculares pueden hacer este tipo de movimientos, ¿sale? Estas elongaciones, que es, tiene que ver mucho con, con la elasticidad, y bueno, con un montón de cosas que, que no vamos a hablar del tema, pero el aroma touch está diseñado especialmente para relajar esas partes. ¿Qué otros aceites podemos utilizar? A mí, en lo personal, me gusta muchísimo el limoncillo, el limoncillo es un aceite que no está considerado como un aceite caliente, pero hay personas que son un poquito más sensibles y les puede resultar como, digamos que, de los calientes que consideras como el clavo y el orégano, ¿sí? Está justo abajo, ¿no? Y, pero el limoncillo es delicioso para dar un masaje, delicioso, te ayuda a distensionar el músculo, calienta también, que eso es buenísimo, muchas veces lo que necesitamos es generar ese pequeño calorcito para que el músculo se suelte. Cúrcuma, también, muchas veces combino limoncillo con cúrcuma, si no utilizo aromatoge, utilizo limoncillo con cúrcuma, yo en mi, en mi preparado de aceite para masajes, mezclo estos dos, ¿no? Que es mi aceite para masajes, ese ya está hecho, que de hecho no lo tengo aquí, lo tengo justo en el cuarto, porque anoche me dio un masaje en el cuello, traía mucha tensión. Hay otro aceite que no tiene nada que ver con masajes, pero lo recomiendo mucho, sobre todo ahorita que viene la época de frío y que comenzamos a sentir estos pequeños dolores de frialdad, ¿sí? No sé si los, bueno, yo así los conocía, este, como esta sensación de dolor de articulaciones por frío, así es, chicos, hongar, no tiene nada que ver con masajes, o sea, todos sabemos que la mezcla hongar está diseñada para fortalecer el sistema inmune, pero bueno, trae clavo, trae naranja, que justo, canela y eucalipto, digamos que nos va a dar esta sensación de calor en las manos, en las articulaciones, bueno, en este, porque estamos hablando de las manos, pero nos va a dar esta sensación de calor que el cuerpo necesita para disminuir ese choque y para que, hola Mayela, para que esta sensación de dolor no, no siga aumentando, entonces, muchas veces en época de frío, fue lo que yo hice anoche, creo que ya les he hablado varias veces que mi problema es que se me enfría el cuerpo, pero bueno, la idea es que el hongar te ayuda mucho con esta, con esta sensación de frío en el cuerpo, buenas tardes Mayela, y hay otro ya, por último, que obviamente, y no podía faltar, es el Deep Blue, el Deep Blue, recuerden que es nuestra mezcla para dolor, es nuestra mezcla que nos ayuda a eliminar dolores, esta literal, o sea, está diseñada para dolor articular, dolor muscular, todo lo que tiene que ver con dolor, entonces, nos va a ayudar a quitar dolor, si nosotros ya estamos padeciendo, ya estamos diagnosticados, o ya comenzamos a sentir estas sensaciones de pequeños nodulitos en las articulaciones, este es, si no, si no solamente es un masaje así, súper rico y relajante, que aroma todo el chilimoncillo, este es el aceite que van a utilizar, entonces, bueno, ya dijimos cuáles aceites podemos utilizar, dependiendo de lo que quieras tratar, estos son los cuatro aceites, que desde mi, digo, hay más, pero estos son los que yo más utilizo, lo que más recomiendo para estos temas que les acabo de mencionar, entonces, Deep Blue, dolor, articulaciones, dolor muscular o articulaciones, recuerden, si ya están comenzando con estas sensaciones de dolor de articulaciones, Deep Blue, si quieren meterle un poquito de calor al cuerpo, Ongar, sé que no es para masajes, pero de verdad funciona delicioso, cúrcuma, ya sea que combinen cúrcuma con limoncillo, o igual, limoncillo con aromatoche, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar generando, así sin aceite en las manos, generando un poquito de calor en las manos, a mí me gusta hacerlo una fricción fuerte, obviamente tiene que ver con la energía, tiene que ver con esta sensación de poner mi mente y mi cuerpo, mi organismo, en curarme, en beneficiarme, entonces, si no creen mucho en estas sensaciones de la energía, ignórenme, y una vez que mis manos ya están calientes, tibias, voy a poner, ya saben que bueno, yo pongo aquí mi aceite fraccionado, voy a poner un chorrito de aceite, y en esta ocasión yo voy a utilizar aromatoche, ahorita, ¿no saben qué? hongar, para que vean, bueno, entonces, que hoy traigo el hongar, voy a poner una gotita, aquí recuerden que cada uno de nosotros, y vamos a comenzar, desde la parte del antebrazo, aparte, a mí el hongar me gusta muchísimo cómo huele, primero voy a colocar el aceite, ¿sale? y vamos a comenzar, porque me puse mucho aceite, como les digo, el masaje nos va a ayudar para todo, entonces, voy a comenzar desde la parte del codo, aquí, entre estos músculos que se dividen aquí, es de esta parte de aquí, nos va a ayudar a destensionar todo el cuerpo, y toda el área superior de la cabeza, de hecho, este es un punto para quitar dolor de cabeza, digamos que aquí donde se junta, voy a comenzar desde aquí, y voy a ir haciendo pequeña presión, hasta darle la vuelta, al músculo, con todos los dedos, si sienten dolor, es normal, primero con un poquito de presión, ¿sale? y una vez que ya ejercimos la presión, vamos a jalar, si se fijan, dedo pulgar está por arriba, y los dedos hacia abajo, muy bien, ahora vamos a, por toda la mano, voy a partir desde abajo, ojo, esto no tiene nada que ver con el aromatois de mano, ¿sale? el aromatois tiene sus puntos muy específicos, que bueno, igual de otro día lo hacemos, y de igual, desde la base de la mano, una vez que trabajo con la mano, voy a trabajar muy bien este punto, y ahora voy a ir por la base del pulgar, a ver si me alcanzan a ver, y jalo, y jalo, si se fijan, si estoy haciendo presión, y jalo, ahora el dedo, cada dedo, cambio, y cambio, y cambio, una vez más, apenas estamos haciendo con un calentamiento, y ahora voy a ir por la parte superior, bueno, porque yo le llamo el dorso de la mano, es que me gusta por el arma, aparte de que me genera calorcito en las manos, y vamos hacia arriba, y vamos hacia arriba, muy bien, ahora vamos a tomar nuestro punto G, si recuerden que punto G, es justo donde se hace como esta montañita, en los dedos, yo pongo dedo pulgar arriba, y dedo índice abajo, y presiono, recuerden que este punto puede ser doloroso, no pasa nada, simplemente hagan una ligera presión, o cambien, a mí me gusta hacerlo de esta forma, como jalando hacia afuera, una vez que lo tomo, voy a hacer como, no quiten la presión, del punto, ¿sale?, y voy, como si mi mano fuera haciendo, esto va a relajar, todo el meridiano de intestino grueso, te ayuda para quitar dolor de cabeza, muy bien, ahora vamos a estirar las manos, y apretamos, estiro, y aprieto, estiro, y aprieto, uno más, y aprieto, uno más, y aprieto, ahora, vamos a tomar, la articulación, y voy a hacer, como si quisiera separarla, si quisiera darle, pequeños círculos, primero en sentido de las manecillas del reloj, y después, y así, por cada, parte de la articulación, eso me ayuda a relajarla, si tienen dolor de artrosis, este masaje es súper rico, recuerden que, bueno, la artrosis, es una sensación, de que se va acumulando, los ácidos, en las articulaciones, y por eso, te deja, sentir el dolor, no hay mis maestros, nos decía, que hacer este masaje, ayudaba a eliminar, estas pequeños, le llamaba como, sarrito, como algo que se va acumulando, en la articulación, cambio al otro, muy bien, ahora vamos a ir, justo donde se juntan, como estas pequeñas, que se juntan los dedos, y vamos a hacer presión, unos segunditos, uno o cinco, y volvemos a empezar, vamos a hacer tres vueltas, es normal, igual que sientan un poquito, un poquito de dolor, y volvemos a, ahora por la parte de adentro, voy a sostener, como si estuviera sosteniendo, todo mi dedo pulgar, si, de esta forma, los cuatro dedos aquí, si aprieten un poco, les va a ayudar, a extensionar la mano, ahora apretamos el dedo, si hagan un poco de presión, cambio, cambio el otro dedo, cambio, y cambio, ahora vamos, al área de las muñecas, igual aquí, hagan mucha presión, si, como si realmente quisieran, decía, si un amigo, es que siento que me torturas, bueno, algo así, un poquito, para calentar, la articulación, ahora vamos a, justo en el pliegue de la muñeca, vamos a hacer pequeños círculos, esto nos va a ayudar, a sentirnos muy aliviados, emocionalmente, estamos trabajando, con los puntos, que tienen que ver, con las emociones, pericardio, y corazón, pulmón, entonces, y ya por último, por toda la mano, cuando se hagan este masaje, y utilicen, bueno, el único aceite, que no es caliente, pues es el aroma touch, pero traten de dejar, por lo menos, 30 minutos, antes de lavarse las manos, ¿sale?, porque bueno, recuerden, estamos calentando, y bueno, si quieren, pueden hacer, siempre háganlo, las dos manos, siempre, siempre que trabajen con algo, les va a ayudar mucho, a mí este masaje, en las muñecas, me super encanta, les digo, yo a veces, que trabajo mucho, con las manos, en el masaje, y que siento tensión, si, más o menos, alguna duda, bueno, no los quiero entretener, mucho, haciéndome el masaje, en la otra, mano aquí, pero, ya tienen aquí, el masaje, que tanto me habían pedido, para las manos, si hay alguna duda, algún comentario, es momento de hacerlos, y no se les olvide, dejarme, de que les gustaría, que habláramos, en los próximos live, nos preguntan, por acá, que si, cada cuando, lo podemos hacer, lo podemos hacer, bueno, dependiendo, lo que quieras tratar, pero bueno, yo, literal, hay días, en que lo hago, un día sí, un día no, muchas veces, si dos días seguidos, trabajé mucho, con las manos, dando masaje, o bueno, lo que sea, la compu, no me, no, 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 porque nunca estoy, más de, o sea, todo el día, ¿no? Pero, también, saben, les ayuda muchísimo, para las personas, aunque esto, yo hice mucha referencia, con este tipo de dolor, de atroces, o así, o, sí, vamos a seguirle, yo aquí estoy, ya estoy hablando con ustedes, pero estoy trabajando con la otra mano, este, para las personas, que les cuesta mucho trabajo dormir, o sea, que literal, tienen insomnio, este masaje de manos, o masaje de pies, ya hace mucho, grabé un masaje de pies, pero bueno, igual, y vamos a hacer otro, pero, para las personas, que les cuesta mucho trabajo dormir, háganlo, pero a lo mejor con serenity, o con otro, porque estamos, recuerden, que las manos, en las orejas, y en los pies, tenemos puntos reflejos, entonces, nos ayuda a destensionar el cuerpo, muy padre, y nos ayuda también, a relajar todo el organismo, y nos hace, que dormamos mejor, sale, es tan importante, tan importante, para mejorar nuestro sistema inmune, que dorma, que, por lo menos, dormamos, siete horas, de siete, ocho horas, sería lo ideal, que más chicos, de pies, si, les prometo, que igual, y la próxima semana, hacemos el de pies, pongan el video, repítanlo, si, y les va a ayudar, muchísimo, muchísimo, si, como les digo, si están, empezando a tener, este tipo de problemas, de dolor en las manos, de articulaciones, créanme, que en unos meses, bye, o sea, ayuda muchísimo, muchísimo, ese punto, es buenísimo, entonces, no se les olvide, bueno chicos, los dejo, nos vemos, la próxima semana, y que tengan, una bonita tarde, la próxima semana, ya, el miércoles, espero, espero, que no se me atravese, nada, y, este, la próxima semana, hacemos el masaje de pies, que es súper rico, hay muchos puntos, y también, no se los olvide, dejarme, de qué quieren, que hablamos en los lives, o qué información, les gustaría, que les compartiera, sale, nos vemos, la próxima semana, que tengan, un bonito día, yo sigo aquí, con el otro brazo, sale, mismos pasos, y seguimos, que tengan, una bonita tarde noche, bye, si les gustó, no se les olvide, bueno, obviamente, nos ayuda a compartir, entonces, por ahí, compartan, no,